hola chico y chacos como estáis? primer vídeo, bienvenidos a mi canal, soy el amor de Ketchup y bueno pues hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno antes de empezar a preguntaréis por qué esta semana no ha habido vídeo? pues nada porque he estado malo la verdad como después de grabarse daily creo que para vosotros fue el último bueno pues después de eso me volví a poner mala otra vez otra vez con fiebre otra vez con tos con mocos y tal bueno que en ese daily fuera de cámara vale sí que es verdad que sería con mi tos con mi moqueo pero bueno de esto hay algo mejor y diréis también hoy está grabando con pijama si mi primer pijama ay que bien, bueno mi primer pijama de chica que no está, ahora sé un pijama que me define como soy, me encanta y también llevo, os acordé también que en el último daily dije que no encontraba este tipo de zapatillas realmente no? en plan esta zapatilla de andar por casa que cubre todo el pie y parte del tobillo se puede quedar así o se puede doblar esta parte que como yo lo llevo normalmente aunque me lo he comprado en ayer, bueno los zapatos estos son del chino creo me lo compro mi madre porque estaba por la mañana en el tibuto y bueno pues no se me entiendo ni cuánto vale ni nada, es que sueltan súper bien, son calentitas además y no podéis porque también por dentro como veis es borreguitos y por fuera es de pelito, esto es todo este pelo y el pijama es del mercadillo, a mi es que lo que viene siendo los pijamas, las zapatillas de andar por casa, la ropa interior en general no me gusta como irme a tiendas como no se como puede ser primar bueno en primar si porque es más barato pero lo que irme a primar, bueno otra tienda H&M, Zara, Beika, Decanlon no se cualquier tienda de estas normales pues no me gusta porque son ropa que realmente no se ve y te van a hacer lo mismo que la del otro lado que la del otro puede ser que tenga más caída, pues sí, pero bueno bueno pues empecemos ya con el vídeo, me imagino que se titula, me imagino, no se mis cambio en mi cambio o mi cambio en mi transición, yo creo que es el segundo ocieta mejor me voy a referir a como me siento prácticamente, como me sentía desde que empecé hasta ahora uuh, por dios, que gigante me ha salido, bueno pues el primer cambio que hice fue el de mis amigas me trataban como chica y tal y la verdad es que desde ahí ya me sentía más a gusto con ellas y tal porque como me trataban como chico pues no sé, era un poquito incómodo que a ver que me llamaban por mi nombre masculino o no sé, por cualquier cosa y tal o me decían ay me vamos a ir con este chico, vamos a ir con él, no sé, cosa de esas cuando ya decidí mi nombre femenino con mis padres, pues eso fue muy especial para mí porque no sé, ya era, a partir de ahí la relación con mis padres cambió muchísimo yo creo porque todavía era demasiado especial porque lo que era mi relación con ellos no sé, tampoco no hablaba mucho con ellos, no sé por qué, pero como que me... a ver, como que me distancio un poquito con ellos, no en plan mucho mucho que no lo hablaba y nada pero sí, lo hablaba y tal, pero nuestras eran un poquito más como de ser así frío y ahora, y a partir de ahí, bueno, incluso antes, buah, era bastante muchísimo más caliente la verdad es que todo fue genial, a partir de ahí después llegó también el día, ¿vale? que mi amigo, pues ya me llevaba ya con mi nombre femenino y ya me trataban como chico y eso, bueno, era una pasada porque me sentía sobre mí con ellas antes de eso, pues vale, sí, me sentía bien con ellas, pero era un poquito incómodo para mí porque... ya no sé no sé explicarme después llegó ya el día, ¿vale? que mis padres también ya me trataban como chica me llevaban ya con mi nombre femenino y... buah, era muy genial de claro, era muy, muy, muy genial era también muy, muy, muy divertido bueno, porque mis padres se equivocan muchísimo... bueno, ya no ya parece que se equivocan menos conmigo pero... o no sé, comen con el nombre, en fin bueno, que una vez también con los adjetivos y tal, pues... y con los pronombres, lo que viene siendo de género eh... sí, se sigue también equivocando un poquillo, pero pocas veces lo normal, dejámoslo así y bueno, ya no solo era también a partir de ahí mis padres sino que... a los pocos días o a la semana también ya mi familia ya lo... a partir de ahí ya mi familia pues ya lo iba sabiendo porque yo y mi... yo y mi madre pues nada, lo íbamos contando poquito a poco es tal y cual y la verdad es que... eh... todo eso, bueno, como ya digo, esto es genial bueno, en mi experiencia ha sido genial todo por ahora... todo mi familia me ha aceptado... mmm... super bien, no sé, no tiene problema así de... no te acepto y tal no, no, a la vez no estoy llorando, ¿vale? es que... eh... acabo de toser y es como que... incluso... como toso es tan fuerte, esta tos tan fuerte es como que una vez se me saltan un poquito los ojos, ¿vale? se me saltan un poquito las lágrimas no los ojos, Dios mío y bueno, mientras que también la familia se va enterando sí que es verdad que también fui ahí cuando, por fin, nos fuimos un día al primar y... me empecé a vestir de mujer bueno, me voy a comprar a la polla chica que guay, eso fue muy especial tanto para mí, tanto... bueno, para toda mi familia fue muy especial yo y mi madre en el promado de primar nos lo pasamos super bien con el cote de la camiseta porque era en plan... ah, venga, vamos a cobrar camiseta con poco escote lo cogíamos un chate con el cote de aquí pero bueno, no pasa nada lo descañábamos, tal y cual bueno, tampoco lo habíamos pagado así que nada, cogemos otra cosa, tal y cual y esto en este medio de mujer lo que sí me he dado cuenta, ¿vale? que lo que son mis partes íntimas o sea, las partes nobles de un hombre pues... la verdad es que como que ya no me importa tanto, ¿no? porque antes era como... uff, me tengo que vestir me tengo que duchar y claro, pues en mis partes era como... un mundo directamente lo pasaba bastante mal bueno, la verdad es que lo sigo pasando mal pero que pasa, es que ahora es como... otra mentalidad, ¿no? porque ahora es como... venga, me voy a ponerme... ehh... no sé un pijama con un rayo blanco y rosa y un pantalón... y el pantalón de pijama es rosa y... ah, yo luego me lo tengo que cambiar porque tengo que ir a cualquier sitio y me voy a... me voy a... me voy a poner... me voy a poner pantalones... va a querer lo de chica... una camiseta de chica... eh... todo... bueno... un outfit de chica... entonces me pasa como... va pensando en el outfit... va pensando en otra cosa... en pintarme la... en pintarse la uña... en pintarte a lo mejor los labios... tal y cual una cosa y otra... pues como que yo no pienso en eso tanto... y ya no... como que yo no me da tanta... tanta importancia... y también... aunque ese vídeo también lo tenéis lo que hacer... es como... que me lo... la parte buena de ese hombre es la parte mala que tiene ese mujer... porque hay cosas que voy a decir ya como mujer... que es como hacer... pis... sentada... bueno... ya sé... la otra cosa de ver el trabajo... jaja... pero bueno... yo creo que eso... lo podría hablar en otro outfit... en otro outfit... eh... porque de mi tiene suerte buena... bueno... con el tema ese de la ducha... pues la ducha sigue igual... me ducho rápido... bueno... rápido... yo he estado bastante... porque he estado como... 30 minutos... pero... bueno... es que me gusta demasiado... el agua... en serio... me encanta que... dame así masajes... eh... eso todo... en el pelo... me encanta dame el masaje... en serio... estoy como... y lo mismo... por la ducha... como... voy pensando... en que ropa me voy a verme después... que me voy a verme mi pijama... que voy a verme esto... que voy a verme lo otro... y desde cuando no tenía tu pijama este de chicas... ¿qué hacías? pues lo mismo... porque mi pijama... la verdad que tengo... son bastante... neutros... bueno... uno es azul entero... pero... como yo sé... tanto técnico... y veo que es todo... ese azul... lo voy a enseñar... lo voy a enseñar... pijama... vale... que... bueno... como veis... las mangas son... azules... más oscuras... según mi madre... porque... esto para mi es morado... entonces... pues como... mmm... me voy a vestirme de chica... prácticamente... esto es... terciopelo... y el pantalón... pues... es igual que las mangas... y bueno... como esto también para mi es morado... pues como... mmm... pues nada... me voy a verme... una... mmm... una no... un pijama de chico... perdón... chico... de chica... luego... que yo veo bien... el azul... es este... el azul de este claro... sí lo veo bien... pero bueno... igualmente... si me... si me... quiero... operar... vale... en plan... me... quiero... quitar... mmm... mis... cacharros... pues de la... sí... y... ponerme... pues lo que... realmente... me define... pero bueno... eso ya será más... mucho más adelante... y... ¡ah! bueno... esta... no tenemos en la beca en el vídeo... quizás este... se haga bastante más largo de lo que yo... que diría... pero bueno... me... 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 también me he dado cuenta... ehh... que hay gente... que a lo mejor... cuando tú le cuentas como... Vars... que... tal y cual... es como... que a la gente nos pasa... pero que tú... porque... la gente te empieza a decir... ¡guau! es que tu vida te falta mucho... es que esto es muy lento... ella en plan... ¡jolines! lo he llevado peor que yo... así... como esta gente se lo digo así... porque es que es como... ¡joo! si yo vivía en algo que... mmm... piensa esa gente... bueno... parece que claro que... también puede ser... que no conozca mucho... este mundo... o... este cambio... no sé como definirlo ahora... pues puede ser que a lo mejor... se pierda un mar... pero... no sé... para mí la verdad... que... lo que era... por eso era así... la velocidad... me está gustando muchísimo... la verdad... yo creo que estoy dando... pasitos... mmm... buenos... la verdad... no sé... no sé... qué decir... la verdad son... mi cambio me está gustando mucho... y bueno... sobre mi cambio de nombre legal... pues... todavía... eh... según parece que no empieza la hormona... no puedo pedir... el cambio de nombre... pero... no sé... tampoco lo mismo... ya será... es que... esta cosa... es mejor hacerla... despacito... y bien... hace... mmm... a pie de la letra... pues decirla así... no sé... es que... hay un plan... o... un dicho que... si me serviría el mismo... muy bien... pero no es más correcto... ¿vale? eh... eh... el caso que me vamos a hacer lo... a su mismo... y ya está... la cosa va a ir pasando... eh... cada vez te... te irás... sintiendo mejor contigo misma... yo por ejemplo... o... he puesto mayormente... por lo que yo he querido... hacer este video también... ¿no? porque... si me está viendo otro... chico... chica... transsexual... pues... no sé... como que darle esperanza... ¿no? a esa pobre... o a ese pobre... no sé... mmm... yo creo que... siempre mola... ¿no? ver a alguien... que está... en la misma situación que tú... o ha estado... en la misma situación que tú... entonces pues... por eso... realmente... así que bueno... espero que te haya gustado este video... así que chicos... nos vemos... en el próximo... ¡Bye! ¡Bye! Seguramente que este video... nos vemos... que nos vemos... que nos vemos... y nos vemos...